¿Qué tal pregoneros? Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a Pregoneros 4T Noticias, soy Alex Sabido, transmitiendo el día de hoy, martes veintidós de agosto del dos mil veintitrés. Pues mis amigos, lo que se esperaba, muchas personas decían que iban a arrebatarle la oportunidad de la candidatura a Xochitl Galvez para dejar a Santiago Krill Miranda, un verdadero panista, por así decirlo, de alguna manera, porque era el gallo fuerte de Marco Cortés. Sin embargo, un grupo de panistas, de militantes panistas, recabaron firmas, le exigieron al señor Santiago Krill que dejara de perder el tiempo y declinara a favor de Xochitl Galvez. Ahorita toda la derecha, la oposición, todos estos personajes, este, chayoteros y los innombrables, están aplaudiéndole a Santiago Krill, diciendo que es un pero un gran demócrata que está demostrando que sus intereses personales están por debajo del interés de la nación. Esto es pura basura, mis queridos pregoneros. Esto fue un, fue una exigencia que le hicieron a Santiago Krill. Si apenas pocos días antes el señor estaba, pues, amenazándonos de que él no pensaba bajarse de la contienda y que él iba a ser el líder de esa coordinación y que él iba a llegar a la presidencia de la república. Sin embargo, pues, ya le dijeron, no, no, hazte un lado, estorbas, deja que Xochitl vaya, porque lo que vamos a ver a continuación en voz de una panista, es que todo esto evidentemente es una estrategia política, porque ya empezó a hacerles cosquillas el ver que Beatriz Paredes está alcanzando a Xochitl Galvez y antes de que le salga más mal la jugada a los pan y aguados, pues, decidieron sacrificar al señor, el eterno perdedor Santiago Krill. Si no han visto el video, vamos a ver esta versioncita que me llamó la atención en donde, pues, vemos a Santiago Krill entre lágrimas frente al circo del PRIAN y como, pues, nos comenta esta declinación por Xochitl Galvez. Respaldo la aspiración de Xochitl Galvez y voy a dar esta batalla para defender lo que creo y lo que he tenido la oportunidad, el privilegio y la responsabilidad de construir. A los que me acompañaron a recorrer México y a los que me recibieron en cada uno de sus estados, quiero que sepan que trabajaré sin descanso para que el Frente Amplio por México y Xochitl adopten las propuestas y causas que hicieron grande nuestro movimiento. De corazón agradezco su apoyo y confianza y les pido que se sumen a la causa de Xochitl Galvez, que ahora es la mía. Muy bien, ahí lo tienen. Editado, evidentemente, hasta la voz de Santiago Krill es distinta, sin embargo, aquí el mensaje importante, pues, es ese, ¿no? De que Santiago Krill fue obligado a bajarse de la contienda y Adriana Dávila, esta panista tlaxcalteca, pues, platica con Ciro y le dice que realmente esto fue, era necesario, era necesaria la declinación de Santiago Krill, hacerlo a un lado, estaba estorbando en el proceso, y aún así, aún así, si Xochitl Galvez no tiene una organización correcta, se puede ver en riesgo que llegue a ser la candidata de de los pianistas. Escuchemos rápidamente qué es lo que le comenta la panista Adriana Dávila a Ciro Gómez. Ocurrió, ocurrió lo que querían y promovían ustedes, Adriana Dávila, se baja Santiago Krill de la contienda, queda Xochitl Galvez, Santiago Krill, nos habían dicho nosotros que iba a dar a conocer esta noticia hacia el mediodía, finalmente lo hizo a las siete y media de la noche, y bueno, capítulo, ahora sí que les ganó la velocidad de los hechos, Adriana Dávila, gusto en saludarte, buen día. Buenos días, Ciro, un gusto saludarte a ti, a tu auditorio. Pues mira, yo yo creo que Santiago Krill, empiezo por reconocer lo que hizo el día de ayer, empiezo por reconocerlo porque es fundamental en esta etapa del proceso del Frente Amplio por México, que por cierto, él mismo fue uno de los impulsores y construyó, y dentro de los elementos que él había planteado junto con otros actores políticos, estaba justamente de tomar la participación de los ciudadanos y la opinión de los ciudadanos. Y los estudios demoscópicos, Ciro, establecen con mucha claridad quién es la puntera, quién es la que los ciudadanos además aceptan como propia, como una de las suyas, más allá del tema partidista. Y en los últimos días, en las últimas semanas, concretamente en la etapa de los foros, lo que vimos nosotros como panistas que estamos organizando, no somos cerca de doscientos cincuenta en todo el país, lo que vimos es que también es importante el proceso de las estructuras partidistas, también es importante este tema de organización, porque una campaña o una aspiración como la que vimos de Xochitl, como la que vemos de Xochitl Cárdenas, necesita de la organización partidista, pero también de la organización ciudadana para tener mejores resultados. Y lo que vimos es que ahí estaban elementos que podían poner en riesgo la propia, el propio resultado del tres de septiembre con con Xochitl, tal vez, y fue como nosotros hemos estado insistiendo en que este tema podía darse. ¿Qué elementos, qué elementos de riesgo, Adriana? Mira, puedes tener toda la la emoción ciudadana, puedes tener todo el respaldo ciudadano, pero si no tienes la capacidad de organizarte, lo que vamos a ver es que evidentemente el resultado de la elección pudiera no ser el mismo que el resultado de la encuesta. Y en un proceso como este, que es inédito, es fundamental que el resultado de la elección sea, que refleje lo que los ciudadanos están planteando, lo que las los estudios de Moscóvico están planteando. Y eso me parece que es una llamada de atención para todos, en principio, para entender que tenemos que valorarle a cada personaje, a cada institución, lo que aporta a una a un frente como este, que por supuesto, pues, está integrado por personas que pensamos distintos y que refleja la pluralidad que hoy la circunstancia nos hace y caminar juntos, ¿no? Y eso es importante entender. Pero, ¿hay desconfianza de hacia el aliado? No, por supuesto que no. Déjame explicarte, Ciro, o más bien explicarme. A ver, ¿qué es que es fundamental? La elección que vamos a enfrentar en el dos mil veinticuatro no es menor. Me parece que si no entendemos que hay un aparato de gobierno, que el Palacio Nacional se convirtió en un búnker, y que si hoy no tomamos previsiones de estar organizados, estructurados, con la propuesta que se acerca más al, llamémosle, al sentimiento ciudadano para enfrentar a Morena, y concretamente al presidente, Ciro, porque, pues, con todo respeto, hace tiempo tú manejaste, decías, había tres muy buenos candidatos, muy fuertes dentro de Morena, y yo te decía, pues, no es que sean fuertes, es que el presidente está usando todo el aparato para empujarlos, y ahí está el resultado. Y en ese mismo sentido, lo que nosotros tenemos que entender es que la organización de una elección pasa por algo más que una candidata que es muy buena, que es carismática, que es inteligente, que es entrona, pero necesita una mayor organización hoy, porque el tema más allá de la contienda interna del frente, pues, tiene que ver con lo que enfrentaremos el próximo, el próximo año, que no es nada menor, y que ya se evidenció, pues, desde que vemos al presidente, coordinando la campaña de Claudia Sheinbaum. Muy bien, quedan tres debates, hoy, el jueves, el sábado, una encuesta, y una elección, que vamos a ver cómo le sale. Eso es lo que falta para él, para la tarde-noche del domingo tres de septiembre, cuando se conocerá si la candidata es Xochitl Galvez, como indicarían todas las encuestas, o es Beatriz Paredes. Ya es todo lo que falta, Adriana. Muy bien, preoreros, ahí escucharon la razón, uno de los motivos, deben de haber muchos motivos, pero este es uno de los principales motivos, el hecho de que Beatriz Paredes haya sorprendido tanto, a través de las encuestas, que pudiera poner en riesgo a Xochitl Galvez. ¿Por qué? Porque, evidentemente, hay un videito por allá, que está circulando, de un youtubero, que va, precisamente, a preguntarle a las personas que apoyan a Xochitl Galvez, fue en Morelia, si mal no recuerdo, cuáles son las mejores propuestas de ella, o qué es lo que más les gusta, y honestamente, en ese video de cerca de diez minutos, nadie sabe, ni siquiera, cuáles son las propuestas de su supuesta candidata Xochitl Galvez. No tienen ni idea de qué está proponiendo la señora, el presidente Andrés Manuel la hizo pedazos el día de hoy, a raíz de estos dichos, en donde comentó que en el sureste, pues, no se trabaja, que no podemos ser capaces de estar ocho horas seguidas trabajando. La señora siempre que dice algo, tiene que salir a dar alguna explicación de lo que dijo, o de lo que, o de lo que supuestamente quiso informar. Quiere decir que esta mujer, de plano, no tiene la capacidad de liderazgo, ni va a poder nunca, entonces, no podría nunca dirigir a un país. Pero bueno, ella de, es necesario que exista un contendiente para cualquier candidato de Morena. Hasta aquí la información, queridos pregoneros, gracias por acompañarme, espero que hayan llegado al final del video, si fue así, les agradezco muchísimo ese poderoso like. Por mi parte es todo, soy Alex Sabido y nos estaremos viendo pronto en un nuevo video.